Música Estamos en presencia del doctor Esteban Flores, director provincial del Consejo de la Judicatura. Con él vamos a dialogar temas concernientes a la actividad que él cumple y uno de los primeros temas que vamos a conversar es sobre el sistema único de pensiones alimenticias en lo referente a menores de edad. Doctor, entendemos que este tema está próximo a ser implementado o no sé cómo es el término correcto en estos próximos días. Doctor, bienvenido. Buenas noches, qué gusto poder saludar a toda la gente del Cantón Girón, cantón que lo llevo en mi corazón desde hace mucho tiempo atrás, un rincón azuayo hermoso. Todos quienes hemos visitado este cantón salimos enamorados de estas bellas tierras. Efectivamente, el Consejo de la Judicatura en los próximos días, a partir del día lunes 28 de septiembre, implementará el SUPA, Sistema Único de Pensiones Alimenticias, que permitirá a los usuarios de la Administración de Justicia, tanto aquellos que pagan una pensión alimenticia, cuanto aquellos que tienen que recibir la pensión alimenticia, hacerlo de una manera mucho más ágil de lo que se venía haciendo. Si bien en el Cantón Girón, por ejemplo, manejábamos ya cuentas de ahorros de Banco de Guayaquil o otras cuentas, con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, estas cuentas virtuales que se manejaban de Banco de Guayaquil, han migrado ya a una cuenta real del Banco del Pacífico, que permitirá contar con otros beneficios adicionales a los que se tenían, en algunos de los casos, en algunas otras cooperativas o instituciones financieras, en las que ya se acreditaban los valores. La diferencia básicamente está en que con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, vamos a dejar de lado ya la cantidad de diferentes sistemas que existían a nivel del país y vamos a unificarlo en uno solo. Y a su vez, el Consejo de la Judicatura podrá tener un control más exhaustivo, más claro, más completo, de tanto los beneficiarios, cuanto los alimentantes, y con ello poder dar un mejor servicio a la ciudadanía. Ejemplo, antes teníamos una cuenta virtual de Banco de Guayaquil que no dotaba de algunos servicios, como por ejemplo, el poder acceder a un crédito en una institución financiera, el poder sacar o depositar en otras instituciones. Estábamos ligados a hacerlo exclusivamente en la cuenta virtual de Banco de Guayaquil, con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Entonces, aquellas personas que tienen que depositar una pensión podrán hacerlo en Banco Nacional de Fomento, Banco del Pacífico y otro tipo de cooperativas a nivel de la provincia. Incluso también, por ejemplo, en el caso de Girón, podrán hacerlo también en el Banco del Austro. Entiendo, aquí existe una agencia y con ello el acceso a este servicio para Girón está garantizado. Doctor, en este tema existen ocasiones, casos de que se han presentado el padre o el representante cancela lo que debe para la alimentación de los niños. Sin embargo, luego asoma como que no ha cancelado, que el certificado que le han emitido no es válido. Bueno, algunas situaciones se han presentado, tenemos conocimiento. Efectivamente, lo que usted señala es una excelente pregunta. Si es que el Sistema Único de Pensiones Alimenticias va a solucionar de una vez por todas este inconveniente. Por supuesto que sí, porque ahora tendremos en la página web de la función judicial un historial de los pagos que ha venido realizando el padre de familia y también un historial de los depósitos que ha recibido la madre de familia. Por tanto, ya la información va a estar montada a la página web y podrá ser revisada en este caso por los beneficiarios y por el alimentante 24 horas al día, los 7 días a la semana. Situación que antes no ocurría y que podía generar incluso las dudas de si es que depositó o no depositó, cuándo deposita, cuándo no deposita. Además de ello, también genera otro tipo de beneficios. Entonces, recordemos, por ejemplo, que antes, cuando el alimentante se demoraba 2, 3 días, 1 mes, 2 meses, tenía que solicitar al juez que liquide los intereses. Ahora, con el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, automáticamente se generan los intereses que deberá pagar el alimentante. Así también antes, el alimentante podría pagar, suponiendo un ejemplo, una pensión alimenticia de 100 pagaba los 60 dólares un día y los 40 dólares al finalizar el mes. Entonces, ahora ya no podrá hacer eso el alimentante, tendrá que pagar la pensión alimenticia completa. Y eso garantiza y eso le da la posibilidad a la beneficiaria y a los menores, a los niños, niñas y adolescentes de nuestro cantón, de contar con una pensión alimenticia oportunamente para poder satisfacer las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Esto es a nivel nacional o se lo hace por a través de los distritos o provincias? Con orgullo debo indicar que ha sido una iniciativa planteada por las autoridades nacionales del Consejo de la Judicatura, pero que han visto en el Azuay como una de las provincias más organizadas como para iniciar con este proyecto piloto y las otras provincias, entre ellas Guayas, Pichincha, consideradas como las provincias más grandes y quizás las de mayor importancia para el país, van a empezar después de los azuayos. Lo que quiere decir que ellos se alimentarán de las experiencias que en las primeras dos semanas vivamos en el Azuay para también empezar con bien derecho tal cual lo estamos haciendo con las decisiones acertadas que se han tomado por parte de la dirección provincial con el apoyo de las autoridades nacionales. Ahora se ha hecho algún tipo de análisis, se tiene alguna experiencia, bueno, se conoce, nos están manifestando que es la provincia piloto en esto, pero alguna experiencia que certifique de que va a funcionar así como se lo ha planificado. El hecho de que en el Azuay ya veníamos manejando una cuenta virtual en Banco Guayaquil y que la migración de los datos va a ser mucho más ágil, nos garantiza de que el procedimiento que estamos adaptando para el sistema SUPA va a salir con absoluto y rotundo éxito. A diferencia de otras provincias, tal y el caso de Galápagos, de El Oro, en el que no tenían un sistema, incluso no tenían una institución financiera que colabore para el pago y recaudación de las pensiones alimenticias. En el Azuay teníamos, lamentablemente limitados a una sola institución financiera. El padre estaba abocado a solamente en esa institución financiera hacer el depósito y a su vez el alimentado, el beneficiario, estaba abocado a tener o una cuenta en el Banco del Pacífico o en otras cuentas del sistema financiero. Con el sistema SUPA el alimentante podrá hacerlo en cualquiera de las instituciones financieras que si gusta podremos dar lectura y a lo que vamos también es de que aquellas personas que producto de la migración deban hacer una transferencia desde otros lados del mundo puedan hacerlo a través del internet, vía online. Eso todavía no estará vigente a partir del día 28, pero aspiramos que en los próximos meses la institución financiera Banco del Pacífico y las redes asociadas también puedan brindar este servicio en favor de la ciudadanía. Las personas que van a utilizar este sistema tienen que hacer algún tipo de registro. ¿Qué es lo que deben conocer antes de utilizarlo? Parecería que nos hemos puesto de acuerdo para que me hagan las preguntas porque son las preguntas exactas. efectivamente en el Cantón Girón uno de los temas que se nos presenta es que muchas de las personas que reciben las pensiones tienen en otro tipo de cuentas no necesariamente en Banco Guayaquil. Esas cuentas que están registradas en el Consejo de la Judicatura también han migrado al Banco del Pacífico, sin embargo no quiere decir que los usuarios obligatoriamente deban acceder a esa cuenta de ahorros del Banco del Pacífico. Pueden tranquilamente mediante una solicitud al juez pedir que se continúe depositando en su cuenta de ahorros o si es que van recién a reaperturar o aperturar una cuenta de ahorros solicitar que se lo haga en esa. No existe limitación, lo que nosotros buscamos es diversificar las posibilidades para los beneficiarios y también para el alimentante a que no estén atados a una sola institución financiera sino puedan hacerlo a través de todo el sistema financiero ecuatoriano. Con el sistema actual que se maneja y comparando con la expectativa que se tiene con el nuevo sistema ¿creen ustedes que se van a bajar los índices de incumplimiento o también puede ser no incumplimiento sino algún otro tipo de situaciones que se presentan porque no se receptó o no se dio las transferencias? Al menos el pretexto que se tenía en el Cantón Girón de que yo no pude depositar porque aquí no hay banco de Guayaquil o porque me toca irme a Santa Isabel o Cuenca, ese pretexto se acaba porque podrán hacerlo en una de las instituciones financieras localizadas en este Cantón. Por tanto, creemos que el porcentaje o el índice de no pago de las pensiones alimenticias sin lugar a dudas y con el compromiso de los padres de los alimentantes tomando en consideración que de promedio está su hijo con una necesidad básica, van a disminuir notablemente. ¿Tienen algún tipo de registro sobre los casos de incumplimiento de estas obligaciones? Bueno, ha ido con disminución lo que sí podríamos decir que son más de 49 mil alimentados en la provincia de la SUAI. A nivel del país estamos hablando de un número superior a los 600 mil. Por tanto, la cobertura, el ámbito de acción que va a tener el Sistema Único de Pensiones Alimenticias es amplio. Creemos que este es un paso trascendental en la justicia ecuatoriana, en la modernidad de la justicia ecuatoriana y en el cumplimiento de un mandato constitucional de velar por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Doctor, algo más que indicar sobre este tema antes de pasar a otro. Aquellas personas que quieran mantener la cuenta en sus instituciones financieras pueden solicitar al juez y aquellas personas que consideren que Banco del Pacífico puede ser una buena opción están ya emitidas sin costo alguno las tarjetas de débito y es solamente cuestión de acercarse a una de las agencias del Banco del Pacífico en la ciudad de Cuenca. Situación que permitirá con esa tarjeta poder hacer el retiro en cualquier cajero automático, incluso a aquellos que no pertenecen a Banco del Pacífico y con eso también tener un acceso mucho más cercano al retiro de los fondos de las cuentas de ahorros. A más de ello también informar que con el valor de las cuentas de ahorros que se acrediten se podrán hacer otro tipo de cancelaciones, como el de servicios básicos, matriculación vehicular, etc. que son beneficios que brinda la propia institución financiera, en este caso puntual Banco del Pacífico. Doctor, ahora un tema que también deseamos consultarle y aprovechando su presencia es sobre el sistema judicial aquí en el Cantón Girón. ¿Cómo ven ustedes que se está desarrollando este sistema judicial aquí en los últimos tiempos? Bueno, considero que el Cantón Girón es un modelo a seguir a nivel de la provincia de la SUA y tenemos muy buenos funcionarios judiciales, siempre habrán cosas que mejorar y estamos en ese camino. No podemos decir que la administración de justicia en el Ecuador sea perfecta, pero creo que estamos tomando las decisiones adecuadas como para lograr en algo el mejoramiento o en gran medida el mejoramiento de la función judicial. El Cantón Girón no es excepción. A meses atrás, recordaremos, aquí teníamos competencia respecto de materia de familia del Cantón Santa Isabel y eso hacía que mucha gente de Santa Isabel deba trasladarse al Cantón Girón y que los jueces de este Cantón deban enfocarse en materia de otro Cantón y pierdan, o mejor dicho, se sobrecarguen de carga procesal y eso impida que tengan una agilidad en los procesos que corresponden a este Cantón. Eso se concluyó ya, se terminó, lo que corresponde a Santa Isabel ha sido migrado ya a Santa Isabel con el incremento de un juez más allá, lo que garantiza que el despacho en el Cantón Girón en cuanto a la administración de justicia se refiere, sea mucho más ágil. Es una garantía para el Cantón. Es solamente lo que compete la jurisdicción del Cantón Girón, lo que ahora se administra justicia aquí. Correcto. Antes teníamos competencia en materia de familia de lo que ocurría en el Cantón Santa Isabel. Eso ha sido eliminado, ha pasado ya al Cantón Santa Isabel, lo que garantiza que la carga procesal en el Cantón Girón sea menor y por tanto el despacho de los jueces sea mucho más ágil. ¿Y cuál ocurre con fiscal? Bueno, en el caso de fiscalía no le compete a la dirección provincial del Consejo de la Judicatura, sino a la dirección provincial de la fiscalía provincial del Estado. Sin embargo, consideramos que aquí también se ha dado un paso oportuno, un paso importante en cuanto a la atención de fiscalía. Lo que buscamos también, y hemos tenido conversaciones con el fiscal Lisandro Martínez, es de que se tengan más fiscales de planta tomando en consideración la vigencia del Código Orgánico Integral Penal que busca una celeridad absoluta, específicamente los procedimientos directos en materia penal. Doctor, una consulta, y es algo que un padre de familia la otra semana nos visitaba y nos mencionaba que casos de menores de edad tienen cierto inconveniente para conocer estos casos de que no saben dónde tienen que hacer la denuncia, si en la fiscalía o en la Junta Cantonal de Protección de Derechos o en el juzgado. ¿Cómo se tratan casos de menores de edad? Dependerá qué caso sea de un menor de edad. Si es que es un maltrato el que no supere los tres días a un menor de edad, si es que es un tema de tenencia, si es que es un tema por un divorcio, si es que es pensiones alimenticias, dependerá cuál es la materia en la que está involucrado el menor de edad. Incluso también podría estar involucrado el menor de edad en un tema penal. Hablaríamos de adolescentes infractores y en esos casos el competente es fiscalía para que luego el competente para resolver sea la unidad judicial del Cantón Girón. Dependerá mucho de la materia. Es general la pregunta. Sin embargo, en cuanto a los derechos del niño, son los jueces y juezas quienes están obligados a garantizar. Hay otras instancias administrativas como la Junta Cantonal de Derechos de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, el que está obligado a garantizar los niños, niñas y adolescentes, en caso de que se presente una demanda, son los jueces de familia del Cantón Girón. En todo caso, son las autoridades quienes deben guiar en caso de desconocimiento de las personas a quién es la competencia que debe asumir en ciertos casos, como usted me ha dicho, son diversos. Así es. Y en ese caso, las puertas de la oficina de la unidad judicial del Cantón Girón siempre estarán abiertas con gusto para poder atender a la ciudadanía y orientar en los casos. No solamente somos un ente que resuelve, sino también un ente que orienta. Tenemos a un coordinador en esa unidad, que es los ojos de la dirección provincial del Consejo de la Judicatura, quien está altamente capacitado como para orientar a la ciudadanía cuál es el camino a seguir en los problemas judiciales o administrativos que se pudieran llegar a presentar en este canto. Sí, bueno, y eso es un llamado que se debería hacer a la ciudadanía y a las autoridades también a prestar atención. Hay muchas personas que a veces dejan impunes situaciones porque dicen a lo mejor no me dieron la orientación necesaria, no supe qué hacer en este caso o no supe a quién acudir. Bueno, y ahí aprovecho la oportunidad, en el Cantón Girón tenemos un delito que ojalá nunca quede en la impunidad, y es la usura. Y en eso un llamado de atención a la ciudadanía, a los pobladores de este prestigioso, de este hermoso cantón, para que presenten las denuncias en contra de los usureros. Y para ello están las puertas de la dirección provincial del Consejo de la Judicatura abiertas. Cuando gusten, visítenos en la ciudad de Cuenca para atender sus inquietudes, sus conflictos, especialmente enfocados al tema de usura, que es un delito que lo vamos a combatir con toda la valentía y con todos los esfuerzos necesarios como para erradicar de una vez por todas ese mal que agobia tanto a este cantón y a la provincia de la Suárez. ¿Han bajado estos casos, doctor, últimamente? Han bajado y espero que hayan bajado, no por temor de la gente de denunciar, sino porque efectivamente el temor se ha impartido y se ha generado en los usureros. En este cantón existían casos puntuales de usureros a los que hemos combatido con toda la fuerza de la ley y que en este momento están tras las rejas. Eso es importante y también alienta para poder comunicar a la ciudadanía que el Consejo de la Judicatura está por el paso correcto, está por el camino correcto y vamos a continuar en esa línea de combatir a la usura que tanto daño ha hecho a este hermoso cantón. Las denuncias a veces no se dan por temor, doctor. Absoluta reserva en caso de que quieran hacer la denuncia y tengan temor de alguna represalia, existe en primer lugar en la Fiscalía un área que está destinada a proteger a las víctimas y testigos y a su vez el Consejo de la Judicatura en caso de que requieren el anonimato basta con que nos den la información para poder nosotros dar con la pista de los usureros a través del trabajo conjunto con la Policía Nacional y con la Fiscalía y podríamos guardar absoluta reserva. Lo importante es desenmascarar a los usureros, nosotros nos encargaremos de dar una respuesta oportuna y de ponerlos a estos sinvergüenzas tras las rejas. ¿Existe una línea telefónica también que se puede hacer este tipo de denuncias? Sí, tranquilamente también se lo podría hacer a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura y si gustan pueden hacerlo a mi correo personal para darle atención personal a los temas que tengan de usura. Mi correo personal es esteban.floress1.funcionjudicial.gov.es Cualquier denuncia que deseen hacer pueden hacerlo a mi correo electrónico para nosotros de inmediato ponernos en contacto con ustedes y empezar los trabajos que se requieran para combatir este mal del delito de la usura. Doctor, agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. ¿Algo más que acotar antes de concluir? Reiterar mi saludo caluroso a todos los moradores de este hermoso Cantón Girón y decirles, reiterarles que el Consejo de la Judicatura está muy pendiente de que la justicia, de que la administración de justicia en este Cantón siga siendo un referente a nivel nacional. Ha sido el doctor Esteban Flores, director provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay. Una pausa. Enseguida estamos con ustedes. Gracias por ver el video.